Bienvenidos a la historia de por qué tengo un puto parche de pirata Ustedes quizás piensan que esto es porque me gusta andar de pirata Pero no, de verdad no puedo usar el ojo y tengo que andar usando esta hueá Esto pasó hace dos semanas aproximadamente Había llegado de vuelta de Santiago y era el último bus de la noche Entonces ya no pasaba el micro, solamente podía usar colectivo Y tenía solamente mil pesos, solamente mil putos pesos en mi billetera Y fui a esperar colectivo Cinco minutos, diez minutos, veinte minutos, treinta minutos Y no pasaba ningún puto colectivo Hacía frío, estaba lloviendo Y yo solo quería llegar a mi casa Así que dije, bueno, del terminal de buses a la casa Ya he hecho este camino antes, voy a irme caminando a la casa Así que partí caminando por la costanera Caminé, caminé, caminé Hasta que llegué a mi primera opción La maldita puta mala opción Que no la había tomado Llegué a la primera opción Que era cruzar la pasarela Y subir entre una escalera, entre unos edificios Y llegar a la casa Era el camino más corto Y después era seguir por la costanera Llegar hasta el metro Y empezar a subir todo el cerro Desde ahí Que era el camino más largo Más baja Y decidí irme por el camino más corto Siempre había pasado por ahí Pasaba tratando por ahí Paseaba la lili por ahí Siempre pasaba por ahí Crucé la pasarela Bajé Crucé hasta el cerro Voy a pisar el primer escalón De la maldita escalera Para empezar a subir El cerro Y veo Dos pares de zapatillas Miro hacia arriba Y hay dos locos Uno con una pistola Así apuntándome Pásame el celular Concheta madre Y mi primera reacción fue Puta la hueá No hueí Porfa Porfa no hueí Así Esa fue mi reacción Con los culiados Y el culiado que estaba con la pistola Me dice ¿Tú crees que esta hueá es de mentira? ¿Tú crees que esta hueá es de mentira? Y empiezan a pegar Me empiezan a pegar en la cabeza Con la pistola Que tenía una pistola ¿Cómo le usas para pegar a alguien? En vez de disparar Gracias Que bueno que no lo hizo Pero Me empezaron a pegar Llenó de esos golpes Que solo vinieron Porque no alcancé a tirar ninguna vuelta Me llevaron con un combo en el ojo Directo en el ojo Así Apenas sentí el golpe Y dije Ya concha tu madre Toma todo el teléfono Llévate la hueá Llévate la hueá Pero no dejaron de pegarme Me dejaron de pegar Y empezaba a sentir Como el ojo se les estaba hinchando Y me dicen Ya pasa la billetera Detiro la billetera Y me dice Solo tenés luca Y me dio a rayo Y me dice Si vos concha tu madre ¿Por qué crees que vengo caminando? Y me dicen Ya entonces pasa la mochila Y la zapatilla Y Dije Ah que hueá te pasa Me pegáis concha tu madre Me robé el celular Y me decían Me querís robar la zapatilla Y la mochila Y no sé Que les pasó en ese momento A los frites de mierda Que como que les entró Con pasión Después de que me habían sacado La criesta Y me dijeron Ya ella Vámonos Vámonos Un culiao se llamaba Bastián Eso es todo lo que se Un culiao se llamaba Bastián Porque dijo Ya vámonos Bastián Vámonos Y se fueron corriendo Yo recogí Un gorro Que andaba atrayendo Si terrible enojado Y empecé a subir La caga de escalera Yo sentía la sangre correr Así A mi cuello Porque sentía Un calor por acá Pero no sabía Cuán ensangrentado estaba Hasta que llegué acá a la casa Estaba lloviendo Tenía cortes en la cabeza Tenía el ojo Me dolía más que la puta Estaba súper hinchado Ya no lo podía abrir Y tuve que subir Todo el cerro Así Llegué hasta la casa Toqué la puerta Así Yo solo quería Quería que abrieron la puerta Estaba desesperado De verdad Me sentía Tenía muchas ganas De llorarlo Tenía muchas ganas De llorar Pero No lo hice Porque tenía rabia Tenía pura rabia De no darle No sé Me hubiera encantado Yo no soy una persona violenta Pero ahora tenía tanta rabia Me hubiera encantado Sacar la cresta De sus culiados Me hubiera encantado A él le sacaba la cresta De sus culiados Y la vez que llevo a la casa Madre el seba Y me dice Conamuón ¿Qué te pasa yo? Puta culiado Me va a saltar Me hacen entrar Me dice Ya Sábete la chaqueta Sábete el polerón Cuando me saqué la chaqueta Y el polerón Las dos Estaban llenas de sangre Tuve que botar Las dos Me llevaron Una emergencia Y Estuve cinco horas Cinco horas En emergencia Esperándola Que me atendieran Después que me trajeran Los exámenes No tuve ninguna fractura En el ojo Pero no se sabe Si Voy a poder recuperar La vista Con el golpe Lesionó Algunos de los músculos Del ojo Todavía no sabemos Cuáles son Tengo que hacer Unos malditos exámenes Y por eso uso Este maldito parche Porque si uso Si uso Los dos ojos Veo Doble Se me mueve todo No puedo enfocar Absolutamente nada El otro día Estaba intentando Bajar la escalera De acá De mi casa Que la he bajado Me la conozco Y me saqué el parche No sé por qué motivo Casi muero loco Porque todo se distorsionó Así que Ahora tengo que Estar con este parche Y Todavía no sabemos Si es temporal O va a ser permanente Y Tengo miedo Tengo miedo De que sea permanente Tengo miedo De que sea permanente No quiero nada Pero Hace unos días Estaba en un estado mental Que decía Ya cuando se me pase Esto del ojo Voy a empezar A entrenar de nuevo Porque me habían dado Licencia Me habían dado licencia No podía hacer actividad física Ni hacer fuerza Como que me había dejado estar Y a medida Y a medida que me había dado cuenta Que el ojo no mejoraba O sea antes Bajo lo morado Que estaba asqueroso Estaba derramado entero Lleno de sangre Y ahora sé Que me había puesto En la situación De que si me faltara algo Y ahora me falta un ojo O sea no me falta Sino que no lo puedo usar Igual agradezco Que el loco Que tenía la pistola No la uso Como se debe usar Para disparar Sino que la uso Para pegarme en la cabeza Pero Por unos putos culiados Que andaban robando Yo ahora tengo el ojo así Hay algo que me molesta Que me han dicho Pero como ando ahí pasando Por ahí A esa hora Yo debería ser capaz De pasar por cualquier lado De la ciudad A cualquier hora Porque Hay gente Que es así Porque hay gente mala Me debería ser gente Mala Y ese es mi mensaje Del día de hoy Y Ojalá después Vuelva a ver este video Y diga Oh bueno Que bueno que No uso más El puto parche Ya Nos vemos